Bien, estamos de regreso con más información y este día está conmigo la maestra Gabriela Valdés Lagunes, ella es investigadora del Centro del Cambio Global para la Sustentabilidad en el Sureste. Vamos a traer un tema y bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Un tema por más interesante, no solamente aquí en Tabasco a propósito, sino a nivel global también. Se da la contaminación, tenemos aquí en agua por hidrocarburos, pero también en ecosistemas, ¿no? Así es. Bueno, pues platíquenos qué tan malo es esto, que evidentemente es malo en todas partes del mundo, qué tan importante es mantener y evitar este tipo de contaminación en los ecosistemas. Sí, bueno, de hecho la industria petrolera es todo un mundo. En este caso es muy importante, como lo mencionó, a nivel mundial y a nivel estatal, o en este caso a nivel regional, debido a que en la región se encuentra la mayor producción de este hidrocarburo. En Campeche se extrae el 75% nacional de este hidrocarburo en la parte marina, mientras que al estado de Tabasco le corresponde el 16% de este hidrocarburo. Entonces, pues las actividades petroleras son intensas en esta área desde hace mucho tiempo. Entonces, cuestiones como derrames y toda esta problemática que se ha venido presentando, como por ejemplo la que sucedió el domingo pasado, pues desgraciadamente siempre existe esa posibilidad de que sucedan. Sí debe existir el interés de tratar de reducir los riesgos, pero sin embargo hay ocasiones en las que no se puede. Definitivamente es un riesgo, ¿no? Así es. Y es una línea muy delgada en saber quién tiene la culpa, Pemex no dice nada, en el caso de los derrames, no específicamente hablando de este, de manera en general se limita a no contestar o evadir simple y sencillamente, el gobierno dice que hace lo que puede, los ciudadanos algunos, bueno, caídos ante la tentación de extraer hidrocarburo también para venderlo y sacar dinero, caen también en eso, no hay vigilancia, es una serie de factores que lo rodea de alguna forma, ¿no? Pero finalmente nunca encontramos un culpable, si es que podríamos llamarlo. Pero qué tan, por ejemplo, citando el ejemplo más reciente que tenemos, esto ocurrió en el río de la Sierra, que finalmente se convierte este río en el río Grijalva, se recupera el río, no se recupera, bueno, a lo mejor puede pensar uno de manera, por sentido común, la corriente va circulando, ya se disipe, ya no pasa nada, ¿o qué es lo que ocurre con este tipo de contaminación? Sí, mire, uno de los problemas de este tipo de contaminación es que es un poco impredecible, que es lo que puede suceder, debido a que precisamente como son sistemas muy dinámicos, los ecosistemas acuáticos son muy dinámicos, entonces la degradación de este tipo de contaminantes va a depender mucho de las condiciones ambientales, entre otros factores. Entonces, de momento, lo que se tiene que hacer en este caso, es tomar las medidas necesarias, como por ejemplo lo que se ha hecho, la contención del hidrocarburo, llevar a cabo la limpieza, después se recomienda, bueno, toda la caracterización ambiental, que muchas veces efectivamente no se tiene acceso a la información, y de ahí, pues bueno, las tomas de medidas de remediación necesarias que decidan, como dice usted, desgraciadamente no siempre se cuenta con esa información. Pero bueno, regresando a la pregunta de qué es lo que pasa, como le comento, depende mucho de las condiciones ambientales, por ejemplo, digo, no es consuelo, pero por ejemplo, una de las ventajas que se tiene en latitudes tropicales, es que precisamente los hidrocarburos, bueno, el petróleo está formado por compuestos orgánicos, principalmente en su estructura tienen hidrógeno y carbono, entonces, existen en su estructura, tanto algunos compuestos de cadena lineal, que son más fáciles de degradar, son altamente tóxicos, pero se pueden volatilizar o fotooxidar más rápido, y también pueden ser degradados por bacterias en determinado tiempo, entonces, en este caso también hay que dejar que la naturaleza haga su trabajo. Aquí el detalle sería que en ese mismo tramo, cuando viene bajando el agua, es donde se extrae el agua de consumo humano. Sí, y desgraciadamente ese es el problema, o sea, naturalmente y en cuanto al ecosistema, se daña, se dañan a los organismos, pero bueno, se debe dejar que también la naturaleza trabaje por sí. En este caso, efectivamente, la población humana resulta afectada, entonces, también es un problema muy complejo, porque, bueno, tanta gente que se ha quedado sin agua y todo, pero finalmente, en ese caso, no queda más que seguir recomendaciones de protección civil y de las instancias pertinentes. Hay una pregunta, dice, bueno, lanzaron algunas líneas para tratar de succionar, de absorber la contaminación, pero, bueno, considero, o corríjame si estoy equivocado, que no se podría extraer el 100% de lo que se arrojó en el contaminante, ¿no? Entonces, yo considero que no pudieron haber rescatado o sacado del agua el 100% del hidrocarburos. Es decir, una gran parte o un porcentaje, un mínimo mayor, continúa recorriendo el río, ¿no? O, no sé, ir avanzando poco a poco. Esto va, se corre, tiene algún riesgo, no lo es, o sí se puede recoger el 100%. Sí, le digo, ante este tipo de contingencias, pues, digo, el riesgo siempre está, los daños se llevan a cabo. Claro. Sin embargo, bueno, tengo entendido que efectivamente no se puede recuperar del todo, pero, bueno, mediante estas metodologías que utilizan de recuperación, que es lo que a nivel mundial se hace, pues, sí tienen, no recuerdo ahorita exactamente qué porcentaje de recuperación del hidrocarburo, pero, bueno, al menos una gran parte sí. Y la otra, pues, espera que se fotocide, se volatilice, o bien sea degradada por bacterias. Es más difícil que un río se recupere de una contaminación de hidrocarburos o una laguna. Bueno, la laguna está como más estancada, supongo, ¿no? Digo... Depende. También depende de mucho. Porque, por ejemplo, si hablamos de una laguna costera, son... Bueno, en este caso, también son ecosistemas muy dinámicos. Entonces, digo, vuelvo a repetir, todo depende de la dinámica de los diferentes cuerpos acuáticos. ¿A qué nos referimos a la dinámica? ¿El agua que se mueve mucho? Sí, bueno. En la entrada de agua, las condiciones ambientales, las condiciones químicas, como la temperatura, la salinidad, aportes fluviales... Las condiciones que tiene, por ejemplo, el río de la Sierra, el río Grijal, ¿son condiciones factibles para poder determinar que, bueno, a largo plazo, corto plazo, pudiera haber una descontaminación natural? Sí, sí la puede haber. ¿En cuánto tiempo? La verdad, no sé cómo tal. Sería complicado definir en cuánto tiempo, pero sí. Digo, como dice el dicho, se lo lleva al río, ¿no? Digo, tiene más movimiento. Sí, exactamente. Y finalmente, esa contaminación que alcanza a llegar va a dar al Golfo de México. Va a dar al mar. Finalmente. ¿Cómo evitarlas? ¿Cómo evitarlas? Porque aquí me llama mucho la atención algo en este caso en especial que está muy cerca el punto en donde se extrajo de manera ilegal, por lo menos es la versión que se tiene, muy cerca del río precisamente. Está a pocos metros incluso. Sí. ¿Esto debe ser o no debe ser? ¿No debería estar pasando cerca del río? Sí. Bueno, de hecho, sería mejor que no sucediera en lugares dentro del río. O bueno, cercanos o al río. Cercano a alguna oferta de agua. Bueno, yo tengo entendido que son instalaciones que ya tienen también bastantes años, casi 50 años. Entonces, pues yo creo que sería, bueno, una, pues no sé, algunos planes de mejoramiento, reestructuración de sus líneas de transporte. Alejarlas, alejarlas de la zona. Otro tema interesante. O a lo mejor, pues, poner ahorita o instalar ya tuberías nuevas o que pudieran a lo mejor reducir el impacto ya sea por vandalismo o por fugas o ruptura, ¿no? Que también es uno, en ecosistemas de la costa o continentales es lo más común que suceda, que se haya robos o que se rompan las tuberías o que por la corrosión, falta de mantenimiento. Un tema interesante. Bueno, hablamos de un río, pero por ejemplo, los pantanos de Centela, que también están bastante lacerados, invadidos, de una manera criminal, diría yo, y a título personal, ¿se podría recuperar o se está agonizando quizás? Bueno, de hecho, se supone que al tratarse de un área natural protegida, pues también debería de... No debería estar ocurriendo, claro. Exacto. Pero sí, yo creo que con buenas medidas de manejo y claro, dejar el ecosistema o dejar de impactarlo, a largo plazo sí se pueden obtener resultados. Pero siempre cuando es dejar al ecosistema tranquilo, sin meterle mano, y que la naturaleza también haga lo suyo. Pero a muy largo plazo, yo creo. Pues, es que ahorita, como le menciono, es un poco difícil de determinar en cuánto tiempo. Habría que determinar qué tanto impacto tiene ahorita, ¿no? Exactamente. De hecho, también por eso es importante muestrar cada determinado tiempo, para saber qué niveles de contaminantes tenemos y cómo, dependiendo del método de remediación, si se aplica, más o menos ver cómo va evolucionando. Las especies, maestra Gabriela Valdés, las especies en las lagunas o en los pantanos del centro, digo, del centro, perdón, el río Grijalva, llevan muchísimos años quizás contaminándose. Van minándose, al poco tiempo puede llegar a cambiar la vida en estos cuerpos de agua, desaparecer quizás otras especies más resistentes quizás, pero no consumibles para el ser humano. ¿Sufren cambios los ríos, los cuerpos de agua con tanta contaminación? Sí, sí, definitivamente sí, a largo plazo pueden ocurrir cambios. Bueno, de hecho, algunos cambios pueden suceder inmediatamente. Por ejemplo, al haber contaminación por este tipo de contaminantes, al entrar o al ingresar al ecosistema acuático pueden suceder dos cosas, efectos letales que son inmediatos como la muerte de los peces o bien efectos subletales que aunque no se ven de momento o en el corto plazo, sí, la exposición durante mucho tiempo a este tipo de contaminantes ya empezamos vamos a tener problemas en organismos en cuanto a daños celulares, daños en su sistema inmune. Entonces, todo esto provoca pérdida de diversidad a largo plazo, también problemas, por ejemplo, problemas de reproducción en algunas especies que sean sensibles y a largo plazo sí, sí se puede provocar daño en la estructura y función del ecosistema. sin embargo, también tiene mucho que ver la especie de la que se trate y el tiempo de exposición porque por ejemplo muchas veces no responde igual a la exposición un molusco a lo mejor que un pez o si es un organismo filtrador si no es un organismo filtrador y también la etapa en la que se encuentra si es adulto si es larva o sea, la verdad es que los efectos son muy diversos y de hecho hace falta también hay ya una hay mucha literatura al respecto sin embargo hace falta mucha información algo ya más establecido una especie de protocolo por llamarlo de alguna manera de saber qué es lo que tiene oiga, el pez diablo este pez que invadió de una manera increíble ya lo vemos en todas partes pero este pues prácticamente parece que no le pasa nada con nada y es un pez muy resistente demasiado resistente sí, sí es un problema de plaga muy fuerte que también está viviendo y ahora falta que nada más sea resistente al hidrocarburo también es posible esperemos que no pero bueno sería interesante también hacer estudios al respecto maestra ya finalmente aparte de la contaminación de hidrocarburo que es un impacto letal que lo tuvo aquí porque hay peces muertos también y que seguramente puede haber no letales a la otra parte algo así letales y subletales y subletales que seguramente se van a dar y también está la parte del ser humano nuestra parte y también de las autoridades que cooperan porque en estos cuerpos de aguas en donde está precisamente la contaminación donde fue el derrame de hidrocarburos también están los desalojos de aguas negras que también contaminan de una manera importante esto acrecenta el subletal se convierte más letal en letal quizás esto abona también a todo en prejuicio del ecosistema acuático así es desgraciadamente hay muchas fuentes de contaminación la gran mayoría de aguas residuales se vierten sin tratamiento a los ríos entonces ahí tenemos un problema no solamente de contaminación por hidrocarburos en este caso el derrame sino entrada de nutrientes entrada de plaguicidas por escorrentia agrícola entonces si es un problema todo este tipo de contaminantes se conjunta y si de por sí ahorita en el caso de los hidrocarburos no es bueno es algo complejo hacer esos estudios ahora también hacen falta llevar a cabo más estudios donde se vea cómo pudieran reaccionar los contaminantes en conjunto si existe cierta sinergia entre ellos o antagonismos para determinar no no Gracias por ver el video.